de la mañana, si les parece, la dirigente del Partido Nacional, Laura Raffo, lanzó la agrupación Sumar con miras a una precandidatura en las elecciones de 2024. Si bien aún no confirmó oficialmente que va a ser precandidata a la presidencia, el espacio político presentado reúne a todos los sectores que promueven a Raffo para las elecciones internas. La ex candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición tiene, por ejemplo, el apoyo de la lista 71 de Alianza Nacional y del Movimiento Nacional de Rocha. Vamos a estar conversando sobre la formación de este espacio y para eso la recibimos aquí mismo en Estudios. Bienvenida, Laura, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, muy bien. La verdad que vengo de una semana muy intensa, como estabas relatando. ¿Arrancó la campaña? Arrancó el modo militar y arrancó la gira del mar por todo el país. Estamos... Hay un problema con el sonido. Tenemos un problema con el sonido, te voy a pasar este micrófono. Ah, no te puedo creer. Sí, estamos preparados. Hemos vuelto a las épocas antiguas. Exacto. Para que te acostumbres también en los eventos, aunque ahora en los eventos se utiliza en realidad también mucho. ¿Quieren que lo acomodemos? ¿Eh? No, vamos así, ya vamos a encontrar la oportunidad de arreglar. Bueno, perfecto. Como te comentaba, una semana intensa porque lanzamos SUMAR. SUMAR es un nuevo movimiento dentro del Partido Nacional que lo que busca es abarcar a más gente, integrar corrientes históricas del partido y tratar de unirnos para llegar a un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. Vos decías las corrientes históricas del partido y es verdad, vos en el evento de lanzamiento de SUMAR hacías un repaso de los distintos apoyos que tiene el movimiento y es verdad que está el herrerismo, está la 71. En definitiva, también está Alianza Nacional que ha sido la representante con candidato a través de Jorge Larrañaga del wilsonismo en las últimas, de la historia reciente del Partido Nacional. También otro movimiento histórico como es el movimiento nacional de Rocha. En definitiva, hay una serie de espacios que constituyen lo que era, digamos, la parte de la historia reciente desde la salida del democrática del Partido Nacional, si pensamos en el movimiento nacional de Rocha, por ejemplo, hasta ahora. ¿Te interesaba marcar, digamos, todos esos apoyos y cómo esta candidatura surge desde ahí? Creo que los apoyos de estas corrientes históricas lo que resumen es la identidad de SUMAR, que es un movimiento que realmente integra visiones diversas, plurales, dentro del Partido Nacional y que, por tanto, nos une una visión común que es ir un escalón más arriba de bienestar y de prosperidad para los uruguayos. Nosotros estamos todos muy orgullosos de los cambios que inició el gobierno de Luis Lacalle Pou, del cambio de rumbo que inició este gobierno y creemos que hay más para construir. Siempre tenemos que aspirar a más calidad de vida, a mejores oportunidades, a más creación de empleo, a reducir los costos de la canasta básica, a mejorar el acceso a la educación para todos y lo que nos une es esa visión. Y también que mencionabas dentro de estas corrientes a Alianza Nacional y que una bandera que siempre ha tenido Alianza Nacional es la descentralización. Y también nosotros estamos convencidos de que podemos crear desarrollos locales, es decir, mirar cada departamento como es en sí mismo y cómo puede desarrollarse desde el departamento y que cada vez que sumemos a esos distintos desarrollos locales, creamos un desarrollo nacional mucho más potente y poderoso. Entonces, esos son algunos de los ejes que vamos a estar trabajando en sumar y iniciamos una gira por todo el país para ir pidiéndole a la gente que se sume. A los militantes les decimos, cuenten, formen parte, multipliquen el mensaje y a las personas que nos están escuchando lo que les decimos es, súmense, hay varias vías, pueden militar, pueden hacer trabajo voluntario, pueden sumarse a los equipos técnicos, es un movimiento muy abierto dentro del partido. Mencionabas la descentralización, es un desafío en la construcción de tu candidatura, justamente el interior, pensando en que tu experiencia previa dentro de la política tenía que ver con el área metropolitana. Es bueno lo que planteás, porque el área metropolitana es sumamente importante dentro de sumar, porque precisamente hay dos millones de uruguayos que viven en el eje de San José, Montevideo, Canelones, no los podemos desatender, es una zona a la que le hemos dedicado mucho tiempo en los últimos meses y particularmente en estos tres años que me estoy dedicando a la política y el resto de los departamentos, los 16 departamentos que restan, tienen sus particularidades y hay que visitarlo a cada uno y entender esa particularidad. Ya la gira del interior la comenzamos unos meses atrás, no teníamos el título de sumar, pero íbamos todos juntos igual. Y la verdad, la receptividad en el interior es muy importante porque ven en sumar y en quienes lo integramos la posibilidad de continuar con los cambios, la posibilidad de ser escuchados, porque parte de la identidad de nuestro movimiento es precisamente darle protagonismo a la gente, poder escucharlos, que digan qué necesitan para seguir mejorando e incorporar esas soluciones al mapa total de soluciones que queremos construir para crear este segundo gobierno de cuantos. ¿Cuándo fue que Laura Raffo dijo, voy a dar el salto y no me voy a pensar solo en el área metropolitana, que era el destino natural para la próxima carrera política? Hace meses atrás, el año pasado. ¿Hubo un momento o algo que te orientara desde ese lado? Se fue dando naturalmente porque cuando vos visitás, vas visitando a las personas en los distintos barrios y vas conversando y tú sabes que nos gusta mucho recorrer y conversar y te metés en las casas de la gente, la gente empieza a plantearte temas que le preocupan y que hacen a la política nacional. Cuando la gente te habla de salud, cuando te habla de oportunidades de trabajo, cuando te habla de educación, te está hablando de política nacional. Y ahí fue que nos dimos cuenta que queríamos hacer política nacional, que era muy importante lograr ese segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional para que los cambios no se detengan, para que se profundicen y porque estamos convencidos que este cambio de rumbo que se inició es positivo para todos los uruguayos. Sería muy beneficioso un segundo gobierno. Y ahí apostamos a crear este nuevo movimiento y a decir, nos vamos a la política nacional y vamos a formar parte de ensanchar al Partido Nacional, de poner una propuesta más arriba de la mesa y garantizar esa segunda etapa de transformación. ¿Y por qué entonces? Pues el otro día lanzaste Sumar, vos sos la cara de Sumar, sos la cara del Partido Nacional en estas recorridas. ¿Por qué todavía no decís que sos precandidata? Bueno, en realidad cuando me lo preguntan, yo digo que a nivel personal, tengo las ganas, tengo el interés, el movimiento Sumar. El otro día tuve el honor que me presentaran como la presidenta del movimiento. Lo importante acá es garantizar ese segundo gobierno de coalición. Es decir, no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Entonces, por supuesto que reconocemos que estamos construyendo una ala nueva dentro del partido, que esa ala al final del camino, el año que viene, cuando haya elecciones, terminará sin lugar a dudas en una candidatura. Pero primero queremos marcar lo más importante. Lo más importante es seguir trabajando en construir más bienestar para las personas. Crear el movimiento, recorrer todo el país, escuchar a la gente y garantizar ese segundo gobierno de coalición. Y después, por supuesto, cuando corran los tiempos electorales, nos ponemos en campaña de manera inmediata. No veo que haya una contradicción, es una cuestión de tiempo solamente. Ahora, ¿es una ventaja poder correr más libre en estos meses mientras Álvaro Delgado tiene que estar en la Secretaría de la Presidencia? Es una buena cosa poder recorrer todo el país, sin lugar a dudas. Es una buena cosa poder recorrer, poder escuchar, darle el protagonismo a las personas, trabajar en los ejes que estamos planteando, que es el eje de mejorar oportunidades, el eje de seguir profundizando en los cambios en la educación, el de lograr que el sector productivo genere empleos del futuro, el de lograr un mayor trabajo también en temas de seguridad. Y nos da mucha libertad. De todas maneras, cuando a nosotros nos preguntan, cuando a mí me preguntan por Álvaro Delgado o por otros compañeros de partido, siento que todos tenemos una apuesta a lograr que los cambios continúen. Entonces, no es una oposición fuerte entre compañeros de partido, sino que es una elección por preferencias. Cuando en junio del 24 la gente que ya haya decidido votar en la interna del Partido Nacional vaya a la interna, va a elegir simplemente, ya sabe que va a votar a los blancos, y va a decir, prefiero esta candidata, prefiero este candidato, y al final del día, todos los que estemos en ese juego de candidaturas, vamos a terminar juntos ese día cuando termine el escrutinio. Entonces, nuestra verdadera trabajo es garantizar el segundo gobierno de coalición, nuestro verdadero trabajo es seguir mejorando, cambiando el rumbo. Creemos que el legado que dejó el Frente Amplio después de 15 años de gobierno publicado malo en áreas como la educación, como la generación de empleo, como la seguridad, y por tanto apostamos a darle más oportunidades a los uruguayos continuando con las transformaciones. En ese sentido, hace unos días en el diario El País te preguntaban concretamente que independientemente de quién sea el candidato del Frente Amplio, vos considerabas que sería volver a lo mismo, más allá de que fuera COSE o fuera ORSI, lo que decías concretamente es, será el mismo programa del Frente Amplio. Bueno, pasa lo mismo en el Partido Nacional de alguna forma, independientemente de quién sea el candidato, es Laura Raffo o es Álvaro Delgado o quizás algún otro que salga, es el mismo programa, digamos. Es la continuidad del gobierno de Luis Lacalle Pau, ¿podemos decirlo de esa manera? Vamos a tener sin lugar a dudas un tronco común que es profundizar los cambios y acelerarlos. Y luego cada uno marcará sus matices, sus estilos de conducción y sobre todo cada uno de sus áreas de experiencia, en particular en Sumar tenemos un fuerte empuje hacia abordar los temas que tienen que ver con la economía de las personas, con el bolsillo, con la generación de empleo, con el abaratamiento de los precios, porque es nuestra impronta. Y cada uno tendrá su impronta, pero por supuesto que hay un modelo de país que es el de la coalición y hay otro modelo de país que es el del Frente Amplio. En el modelo de país de la coalición lo que creemos es en la política como un puente para brindar más oportunidades, no entramos en discusiones bizantinas o creo yo perimidas entre izquierda y derecha, sino que vamos a solucionar los problemas reales de la gente y a generar mayores oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad. Entonces sí son dos modelos diferentes cuando tú mirás Frente Amplio y Coalición Sin Lugar a Aguas. Bueno, ese día, porque varios de los anuncios de en qué sentido se quiere seguir trabajando, por ejemplo, mejorar la calidad del empleo, bajar los precios de la canasta básica familiar, el tema seguridad, en algún caso hubo algunas mejoras parciales en el tema seguridad, por ejemplo, bajaron las denuncias de hurtos y de rapiñas, los homicidios han bajado muy levemente respecto al récord de 2019 o 2018, pero es una cifra bastante acotada, que el propio gobierno la reconoce así, digamos, como hay que seguir trabajando en eso. ¿Por qué no se logró avanzar más en todos estos cambios, digamos? ¿Por qué es necesario otro gobierno? Porque la gente puede decir, bueno, en toda esta agenda, bueno, se lograron algunas cosas, no han sido mejoras radicales, digamos. ¿Por qué darle otra oportunidad al Partido Nacional? Creo que sí han sido cambios profundos y es un primer escalón de cambios. Para crear más oportunidades para todos los uruguayos, se necesita continuar con el cambio de rumbo. Este gobierno lo que hizo fue iniciar un cambio de rumbo después de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, que el legado, como comentábamos más temprano, en algunas áreas clave, como la educación, la seguridad, la generación de empleo, había fallado. Este gobierno inicia un cambio de rumbo, logra profundizar ese cambio y logra mejorar oportunidades. Hay mayor creación de empleo, se inició la transformación educativa, se hizo la reforma de la seguridad social, se cambió el modelo de atención a la seguridad, priorizando al ciudadano y penalizando en mayor medida al delincuente. Y ahora es necesario profundizar. No todo se hace en 5 años. En la parte de precios que tú mencionabas, una cosa es el combate a la inflación, que este gobierno lo viene haciendo y muy bien. En definitiva la inflación va a estar en 6%, en septiembre se calcula el 5%, es una baja histórica de la inflación. Y otra cosa distinta es lo que todos nosotros decimos, Uruguay es un país caro, que es algo que se arrastra de hace décadas. ¿Por qué el café en Uruguay sale más caro que si me lo tomo en un país de Europa a veces? Que es cosas que no podés explicar. Eso hace a la formación estructural de precios, al costo de vida para los uruguayos. ¿Este gobierno empezó a trabajar en esa materia? Sí, empezó. Pero todavía queda profundizar. Hay cambios que tienen que ser políticas de Estado. Por ejemplo, precios de frontera. Políticas de Estado que en 5 años no alcanzan para consolidarlas. Y por eso nosotros le pedimos a la gente que apueste una vez más, que vea los cambios positivos que hubo, que te los reconocen y te los señalan. Por ejemplo, cuando conversás con las madres acerca del tema de la educación, bueno, che, mirá, yo ahora veo que cambiaron los programas, pero que hay que continuar. Muchos de los cambios son a mediano y a largo plazo y por eso nosotros apostamos a seguir profundizándolos y acelerándolos. En educación los resultados han sido peores que la vez pasada y se ha dicho, bueno, es la pandemia, Uruguay cayó menos que otros países. ¿Se entiende? No estoy de acuerdo. Hay un legado pésimo en educación. Fíjate que en el último... Pero los resultados fueron peores. En el resultado que se acaba de ver de quienes buscan formarse como docentes, había un nivel de gente que busca formarse como docente y que no llegaba a capacidades de comprensión lectora. Eso se arrastrae hace años. La gente no se... Con este periodo de gobierno. Nadie dice que esté bien, pero me parece que el punto que plantea Leo es que la prueba Aristas, cuyas comparaciones con 2018 o 2022, si pensamos en tercero de educación media, los resultados fueron peores en 2022 o en 2018. Los resultados fueron medianamente parecidos. Y te digo, Leo, y esto es lo importante, la transformación educativa está vigente. Hizo dos cambios fundamentales que llevan tiempo porque el aprendizaje lleva tiempo. El cambio que comenzó este año es que se incorporó la educación por competencias, darle la posibilidad a los chiquilines de que aprendan cosas que no son los conocimientos universales. Las veces que discutí con FENAPES de esto, los conocimientos universales. Bueno, los conocimientos universales no te ayudan ni a cumplir tus sueños ni a encontrar un mejor trabajo. Se incorporó la educación por competencias que inició este año. Sí, no quedó comprendida dentro de lo que va a haber. Exactamente, la evaluación no quedó. Para quien nos está mirando que quizás, bueno, qué es la educación por competencias, aprender liderazgo, trabajo en equipo, habilidades blandas que nos ayudan el día de mañana a trabajar mejor. Y luego, en lo que tiene que ver con educación media, que es muy importante, están estos centros que se llaman María Espínola y hay centros de UTU también, que han incorporado una educación de mayor tiempo, donde más de la mitad de la población en situación de vulnerabilidad, cuando termine este periodo de gobierno, va a poder haber ido a esos centros que tienen un enfoque distinto, que es lo que antiguamente se le llamaba que se iban a crear estos liceos de tiempo completo. Bueno, son los centros María Espínola, son las UTU, es la educación media. Entonces, esa transformación comenzó. Hay que seguir, hay que seguir. Yo con lo que sueño es, el otro día lo charlábamos en una asamblea que tuvimos en Punta de Rieles. Me puse a conversar con... Yo converso mucho con las madres, porque viste que nos sentimos identificadas, que querés que tus hijos se desarrollen. Lo que soñamos es que un chiquilín de cualquier barrio, de Montevideo, de cualquier departamento, salga del liceo, lo termine, y salga del liceo con esas habilidades que le permitan cumplir esos sueños. Poníamos de ejemplo, vieron que en Uruguay se está desarrollando la industria audiovisual, y viene Amazon, viene Netflix a filmar series acá. Quiero al chiquilín de Punta de Rieles, saliendo, y lo hablamos con la madre, saliendo del liceo, habiendo agarrado las habilidades para en el teléfono editar, y que lo contraten para la filmación de esa serie. Pero estamos lejísimos, ¿no? No, y además... Y hay que trabajar para eso. La inequidad ha aumentado. ¿Está bueno? No, la inequidad no ha aumentado. En los índices... No, 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 no. La inequidad en la educación. Tenemos que trabajar en eso. Entonces, lo importante es que si ese es nuestro aspiracional, lo busquemos entre todos. El otro día, en la presentación de Sumar, hablaba de millones. Somos millones los que queremos educación de calidad para todos. ¿Por qué somos millones? Pues somos todos los uruguayos los que queremos. Acá no hacemos divisiones. Somos todos los uruguayos. No hay un uruguayo que vos le preguntes por el ejemplo del niño que querés terminar de educar y no pienses eso. Cuando hay temas nacionales, hay que encararlos con el empuje de transformaciones a largo plazo. En ese caso estamos todos de acuerdo. Todos queremos mejorar la calidad. Ahora, en la rendición de cuentas, por ejemplo, está Robert Silva pidiendo más recursos de lo que se le dieron. Coincidiendo en ese punto con el sindicato, hay que darle más recursos para lograr esos sueños. No se van a lograr solos. También está el UDELAR pidiendo más recursos. ¿De dónde hay que sacar para que Uruguay pueda invertir más en la educación? Es buena pregunta la que hiciste, que es de dónde hay que sacar. ¿De dónde hay que sacar? ¿Qué suele sucederle a la política económica? Que la frazada en nuestros países nos queda siempre corta. Tapás la pera, te destapás los pies, tapás los pies, destapás la pera. Entonces, precisamente lo que tenemos que buscar es un país que se desarrolle y crezca para que la frazada no sea corta, para que haya recursos para todas aquellas áreas que se necesiten. Y eso tiene que ver con la transformación de nuestro sector productivo, que es uno de los ejes muy importantes. Este gobierno ya logró muchísimo transformar Uruguay en un polo de innovación. Vieron que se habla del laboratorio de innovación de Microsoft, se han instalado los fundadores de Mercado del Libre, de Globan. Tenemos un polo de innovación. Por otro lado, tenemos un Uruguay tradicional, agro, ganadería, servicios, turismo. Tenemos que conectar ese polo con el sector productivo tradicional para dar un salto, para escaparnos de la trampa de ese crecimiento de 2% del PBI al que siempre volvemos. Pero ¿se puede lograr eso si no se ponen los recursos necesarios para la educación? Por supuesto que se puede lograr. Porque parte de eso es transformar el capital humano. Y acá no siquiera estamos discutiendo con los sindicatos. O sea, es el propio presidente de la ANEP que está pidiendo recursos que no fueron contemplados en la rendición de cuentas, que quizás aparecen por el trabajo de los legisladores, pero que en la rendición de cuentas no fue tomado estrictamente para la transformación curricular. Hay otras prioridades también en la educación que no están siendo contempladas. La UDELAR es otro caso. La rendición de cuentas llevará su discusión parlamentaria como todas las rendiciones de cuentas. Y por tanto ahí se verán los recursos finales que quedan para cada uno de los incisos. Pero voy a tu pregunta conceptual. ¿Que se puede? Claro que se puede. Se puede y es en lo que tenemos que trabajar. Es lo que nos obsesiona en sumar. Mi pregunta es si se puede sin invertir lo que se necesita en educación. Se puede generar un país que crezca, que se desarrolle más y que por tanto los recursos que se necesitan para cada una de las áreas estén y estén presentes. Por eso no podemos entrar en una dicotomía entre a quién le doy y a quién le saco. Lo que tenemos que apostar es a un país que crezca para poderle dar a todos los que necesitan. No hay de dónde recortar. Es decir, este gobierno entró con una receta en ese sentido bastante radical, en el sentido de, bueno, cortemos 10%, 15% en todos lados porque tenía que abatir el déficit fiscal. Eso llevó a algunas situaciones que están en discusión, por ejemplo, en la OCE, por poner solo un ejemplo, digamos, si ahí fue pertinente hacer el recorte de esa manera. Entiendo que se buscaba una especie de shock o de baja rápida del déficit fiscal. Ahora, en las situaciones en que estamos, ahí se puede direccionar con más lógica ese tipo de recorte para llevar recursos a otro lado porque ese es como, me parece, que un fondo de pregunta que está subyacente porque, en definitiva, todos creemos que tenemos que fortalecer la educación para lograr empleo de calidad y desarrollarnos. No coincido con tu visión de que este equipo económico haya sido radical, para nada. Creo que este equipo económico tomó un legado muy malo que dejó el Frente Amplio, con un déficit fiscal del 5%, con mala utilización de los recursos y con una pérdida de 60.000 puestos de trabajo en el último quinquenio. Y ahí dijo, tenemos que reposicionar al Uruguay. Para reposicionar al Uruguay se tomaron distintas medidas a nivel internacional que hoy quedan de manifiesto por la alta llegada de inversiones, por la creación de puestos de trabajo y por el posicionamiento de Uruguay, que es muy importante, como el país de menor riesgo financiero de toda la región, incluso de menor riesgo financiero que Chile. Y la nota históricamente más baja en calificación de deuda. ¿Por qué eso es importante? Porque a veces se lo toma como una oposición. No hay una oposición. Cuando tú logras un país que financieramente es el de menor riesgo de toda la región, tú logras, en primer lugar, entrada de capitales y, en segundo lugar, logras tomar deuda más barata. ¿Y para qué se usa la deuda? Para financiar todos estos sectores que necesitan dinero. Y, ¿en qué te favorece que tu calificación de riesgo sea más barata? En que los intereses que vas a tener que pagar por esa deuda, precisamente, pesen menos en las finanzas y haya más recursos para otorgarle a todas las áreas del gobierno. Me quedé pensando lo que decías... Pero eso no quita que el recorte se hizo igual en todos lados. Yo lo que pregunto es, ¿dónde Laura Raffo haría hincapié en cortar para que haya más recursos? ¿O no cortaría? En lo que vamos a hacer hincapié, que es distinto a lo que tú preguntás, es precisamente en una mejor productividad y competencia del país de manera tal de que los recursos sean más abundantes. Es como cuando uno está en su casa y dice, ¿cómo organizo las cuentas con los sueldos que tengo? Podés decir, entro a recortar para que me alcance o podés decir, consigo otra fuente de ingresos. Nuestra apuesta en sumar es enriquecer a los uruguayos, al país, tener más ingresos y poder distribuir mejor para todas las áreas. Me quedé pensando en lo que decías sobre el deseo de que los chiquilines terminen el liceo, que es un deseo que nadie debería no compartir. Ahora, tenemos en este momento un 22% de pobreza infantil, los chiquilines de 0 a 6 años, el 22% son pobres. Más de 2 de cada 10 son pobres. Entonces, es como una aspiración muy difícil de lograr, por lo menos con estos números. Y entonces, lo que quiero preguntarte es si hay un plan para que esos chiquilines, para que ese número que crece, baje. Y que entonces se pueda lograr que los chiquilines puedan ir a la escuela, puedan ir al liceo, terminar el liceo y desarrollarse. Es muy importante lo que preguntás, porque, en definitiva, los indicadores de pobreza en Uruguay son indicadores que estructuralmente desde hace muchos años tienen, se decía, tiene cara de niño, tiene cara de mujer. O sea, siempre golpea más la pobreza a los niños y a las mujeres. Durante nuestro gobierno se han hecho actuaciones muy enfocadas a primera infancia, como el no quitarle las asignaciones familiares a las madres que consiguen trabajo, como el bono crianza para familias que tienen niños de 0 a 3 años, como los planes de bonos sociales de UTE. Pero hay que seguir trabajando sin lugar a dudas. ¿Por qué esos números subieron igual? Sí, pero es estructurar el problema, no es un problema de este gobierno, ¿no? El problema de que la pobreza sea infantilizada es un problema que se arrastra hace décadas. Y por eso se han tomado medidas al respecto muy enfocadas en primera infancia. Hay que seguir trabajando en ese aspecto. A nosotros es de lo que más nos desvela. Cuando yo voy a un barrio o voy a visitar un departamento del interior y ves y te encontrás con una madre de cinco o seis hijos que no logra salir a trabajar, que se queda cuidando a los chiquitines, decís, acá tiene que haber un foco. Ese es el eje de mejorar la igualdad de oportunidades que mencionamos en la presentación de SUMAR. Que dijimos, ha hecho mucho este gobierno con los planes de atención del Mides y estas medidas que te mencionaba, ha hecho en el acceso a salud, ha hecho en el acceso a vivienda, pero hay que seguir trabajando. Y parte de lo que tenemos que hacer es crear oportunidades de empleo, oportunidades de ingreso para esas madres, generar autonomía económica y apostar a que esos niños puedan concurrir a una institución educativa que sea de estos centros modelo que mencionábamos hace un rato, porque es lo que te saca de la vulnerabilidad. Porque en esos centros modelo no solamente estudiás el currículum común y corriente de cualquier centro de educación primaria o media, sino que también te dan alimentos, aprendés otro tipo de habilidades, se incluye el deporte, se incluye el inglés, etcétera, etcétera. Entonces realmente tenemos que apostar a que esa brecha que existe entre quienes acceden a la educación pública y quienes acceden a la educación privada se vaya cerrando. Eso nos desvela y es muy, muy importante. Pero hay un plan, ¿entendés algo como pensado? Sí, claro. Nuestros equipos están trabajando en distintos ejes y estamos en esta etapa de levantar opiniones. Estamos en 2023, estamos haciendo una gira por todo el país y estamos haciendo esa gira no solo con dirigentes políticos, sino también con gente que se acerque y que quiera aportar desde lo técnico. Y en cada departamento aportan. Yo tengo muy presente una profesora de matemáticas en Cerro Largo, la otra vez que hicimos una asamblea que se paró y nos dio toda una opinión sobre la transformación educativa, cómo hay que comunicarla y cómo puede seguirse trabajando. Tomamos su nombre, tomamos su teléfono y dijimos vos tenés que estar construyendo con todos nosotros las soluciones para el segundo periodo. Es un momento de escuchar y de decirle a la gente que sea protagonista de la próxima transformación. Entonces es muy importante. No nos podemos encerrar en un escritorio con 10 técnicos a proponer soluciones. Hay que recorrer, hay que escuchar a la gente y en base a eso delinear esas soluciones. ¿Complicó en el armado de esta plataforma, en la recorrida, en el interior y también aquí en Montevideo, digamos, en la parte más organizativa de la campaña la salida de escena de Gustavo Penares? No, no complicó porque el senador Penares formaba parte del equipo del herrerismo y del equipo de gobierno, por supuesto, y él mismo decidió apartarse cuando comenzó la investigación. Él se apartó y por tanto el resto de los dirigentes del herrerismo, que es una fuerza histórica que tiene dirigentes no solo en Montevideo, sino en todo el país, cumplió los roles organizativos y los sigue cumpliendo, territoriales, políticos, técnicos, organizativos. Y en la Fuerza Sumar tenemos dirigentes de un amplio espectro y trabajamos muy en equipo y ese trabajo en equipo hace que cada uno de nosotros sea valioso en lo que aporta y en cómo organiza la tarea de las próximas giras, tanto en Montevideo como en el interior. Lo preguntaba porque así como se ha hablado muchísimo a propósito del rol conciliador o de coordinación que él jugaba en el Parlamento, también es verdad que jugaba un rol importante en la estructura de la 71, y entonces eso se manejaba que era un plus importante a la hora de apuntalar justamente la candidatura. Claro, el herrerismo tiene diversas listas en distintos departamentos. La 71 es la lista del herrerismo en Montevideo y sin lugar a dudas que el senador Penadez formaba parte de esa lista y de la conducción. La 71 se ha reorganizado con una conducción grupal y forma parte de las listas y los distintos sectores del partido que apoyan sumar. Y yo confío en que cada uno de los sectores que nos integra y cada una de estas corrientes tienen equipos muy valiosos, muy diversos, que aportan cada uno desde su lugar y estamos construyendo nuestros comandos, nuestra Secretaría de Montevideo, del Interior, de Canelones y estamos construyendo sobre todo un movimiento que inspira y que está atrayendo gente y en eso nos estamos apoyando. Vos tenés un perfil en el largo de tu historia que has estado mucho más del lado técnico que del lado político. ¿Cómo pensás armar algo por lo que dijiste ya se está trabajando pero conciliar justamente eso lo de lo técnico y lo político en el armado de los equipos a la hora por ejemplo de armar un programa? Sí, yo me dedico a la política desde hace tres años y medio. y ha sido un proceso de aprendizaje muy enriquecedor. Cuando arranqué fui candidata a la Intendencia de Montevideo por toda la coalición y eso ya me tiró de lleno en lo que es buscar acuerdos, líneas, crear equipos territoriales, políticos y técnicos que integren a cinco partidos. Ahora en Sumar estamos haciendo lo mismo con distintos sectores del Partido Nacional y el día de mañana trabajaremos también en coalición. Un mantra que tenemos es que no podemos separar lo técnico de lo político. No puede existir un trabajo técnico de abaratamiento de los costos en Uruguay sin el trabajo político caminarte los barrios e ir a ver qué piensa la gente y lo que siente. Pero hay tensiones, ¿no? Tenemos que precisamente en nuestro equipo no las hay porque tenemos muy claro eso y ha sido uno de nuestros aprendizajes en particular tú sabes que yo soy economista y cuando muchas veces converso con colegas que están en política y los que no somos distintos tipos de economistas la verdad porque tenés que poder escuchar a la gente y a lo que siente no podés ir a la frialdad técnica siempre se tienen que conjugar los dos aspectos y eso es una característica que vamos a tener en Sumar y que lo hablamos en la conformación de estos equipos que como te comentaba se están formando hay gente que se está rimando gente que nunca se dedicó a la política y que lo primero que dicen es che, quiero ir a alguna gira digo sí vení embarrate acá en la cancha porque vamos a aprender muchísimo se aprende mucho en la cancha política todos tenemos capacidad de seguir aprendiendo yo aprendí mucho estos últimos tres años y medio aprendí de lo expuestos que estamos los dirigentes políticos aprendí que siempre tenés que estar preparado para que te digan cualquier cosa me tiraron piedras en mi primer recorrido en Montevideo el expresidente Mujica me dijo que usaba taquitos cafillo los de la murga me dijeron que era una conchuga y ayer hubo un episodio muy notorio en la radio donde un periodista entró en un debate agresivo y violento lo importante es mantener el temple y sobre todo dejar muy claro que nadie te pasa por arriba porque en esta actividad tenemos que ir a la firmeza de las convicciones y sobre todo a hablar en el tono que a los uruguayos les gusta que hablemos que es un tono calmo y fiel recordó recién sus recorridas por los barrios como candidato usted ponía el foco en esos barrios olvidados el Montevideo olvidado donde el agua corría o corre las aguas hervidas por las veredas donde no hay calles donde no hay veredas todo eso sigue hay miles y miles de uruguayos viviendo en asentamientos no solo en Montevideo y la gente dice bueno pasó un gobierno y todo eso sigue voy a disentir en varias cosas contigo hay muchas cosas que siguen y otras que no el otro día estuve la gente que sigue viviendo en esas situaciones miserables sigue te lo separo en dos partes y me gustaría porque del mismo modo que recorría sigo recorriendo hace dos fines de semana nomás estuve en Casona Rosada que queda en Casa Valle ahí por Camino Mendoza es un asentamiento es un asentamiento que por parte del gobierno recibió atención del Mides atención de UTE y que están empezando a ver posibilidades de realojamiento es decir el gobierno nacional ha hecho un trabajo intenso que lleva años sin lugar a dudas se ha iniciado el programa de acceso a vivienda que ustedes lo conocen como programa avanzar ya hay más de 14 licitaciones en curso y se están construyendo las casas pero es un trabajo de largo aliento ese mismo asentamiento la gente de ese mismo asentamiento y una de las referentes barriales Valeria me planteaba Laura lo que sigo pidiendo es poder tener acceso a saneamiento es algo que no priorizó la intendencia lo que quiero seguir teniendo es que el Omnibus llegue la intendencia tampoco lo priorizó y lo que quiero seguir teniendo es una recolección de residuos que llegue hasta mi barrio porque queda subir por un camino y olvídate la recolección de residuos entonces coincido contigo en que ha sido más un discurso que una realidad la transformación del Montevideo olvidado por parte de la intendencia de Montevideo eso es una realidad que hace uruguay es culpa de la intendencia de Montevideo acabo de dar la respuesta que tú preguntabas de que hay una parte del gobierno nacional que ha actuado mides transformación de asentamientos por parte del plan avanzar acceso a servicios de salud que lleva a su plazo no está todo hecho fue la primera parte de mi respuesta en la segunda parte te digo lamentablemente por parte de la intendencia hay aspectos que no se han cuidado pongo en ejemplo un asentamiento concreto que visité hace dos semanas y son cosas que vemos hay que seguir trabajando en el acceso a la vivienda por supuesto el plan avanzar recién comenzó se aprobó un fideicomiso que el Frente Amplio no votó para realojar a la gente en situación de vulnerabilidad en asentamientos se aprobó ese fideicomiso se está comenzando y no todas las inauguraciones van a ser en este periodo de gobierno porque es un trabajo de largo lo que te decía Leo de la gente en la pobreza si miramos algunos números sabemos que hay alrededor de 650 asentamientos unas 200 y pico de mil personas que con suerte al final del periodo se van a realojar 14 mil según lo hablábamos el otro día en esta mesa parece muy poco para la cantidad de gente que está pasando tan mal siempre siempre los números parecen poco en las políticas de largo aliento coincido contigo en eso lo importante es que este gobierno tomó el toro por las astas logró un fideicomiso que como te digo ni siquiera fue votado por el Frente Amplio se inició el proceso de transformación se mapearon todo porque ese proceso de transformación de viviendas se inicia primero con un diagnóstico y un mapeo de los asentamientos que no existía lo hablo con conocimiento de causa porque fuimos esos asentamientos vimos cómo se relevaba la información por parte del Mides del MEVIR de las intendencias se mapeó se sabe la dimensión del problema se comenzó a actuar querríamos mayor rapidez por supuesto siempre queremos mayor rapidez y mejores oportunidades para los uruguayos pero lo importante es se lograron los fondos se mapeó el problema se empezó a actuar en algo que no se actuaba desde hacía 15 años muy bien Laura Rafa muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias a ustedes ahora vamos a las 9 y 2